¡BENJAMIN! ¿Cómo estamos, Kruk? Ok So, vamos a jugar de survi por primera vez Vamos a stream sniping Hostia, mira lo que hay ahí Cuidados, vale Aquí no ha pasado nada Ok, aquí Guacalula ¡NUEVE! Puta intrusión Esa puta cara, loco Esa puta cara de inajenado Puta Creo que llevo objetos No llevo uno Vale Las botas de no se que, morado Y no me doy cuenta de lo que hacen No me doy cuenta de lo que hace gente El juego ya no sabe por donde ir Pero mira que el fita mas guapa tengo Mírala Un survi con lo que faltaba para ver un survi con la guitarra Es que es un bardo ¿Vale? Es que es un bardo Y... Y... Ya me lo estoy viendo mis... Rival... Eh... Todos en la puerta Tocándome la guitarrita Eh... Y otros haciéndome tibag bailando ¿Entiendes? ¿Qué ha pasado? ¿Se pone que reparar mas rápido o no? Y el bardo ahí tocando la guitarra con la sonrisa así Eh... Te toco algo ¿Quieres que te toque algo? ¿Quieres que te toque algo? ¿Quieres que te toque algo? Policía Policía, por favor Vamos, tío Toda la tarde llevo A ver 10 Se supone que ya esta Se supone que ya esta No tengo que esperar tanto, ¿no? 13 ¿Que llevo ahora? No entiendo ¿Se lo puedo llevar un objeto? No, puedo llevar dos, ¿no? Puedo llevar objetos Puedo llevar dos objetos realmente El clon, si A ver donde lo uso Shori Me salieron otras botas Y por encima las mismas por el color, ¿no? Otras botas, bro Ojalá si quieres F Mira Ahí va Ahí se queda ese pavo Pongo una ilusión ahí Rebel, ¿cómo te quedas? Y el otro va y ocupa el sitio de la cosa, mira Madreña Hostia, ¿qué pasa? Pega, ¿vale? Porque la cosa se pone tensa aquí ¿Qué? Vale, eh, vas a tener que ir todo, ¿sí? Buena Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mierda! Ok ¿Y ahora qué? Nos metemos aquí ¡Ay, Santa Pascuas! ¡Ay, Santa Pascuas! Y quito mapa, ¿eh? ¡Ay, qué buena! Mierda, he rodeado He rodeado tontamente Vale Buena What the fuck That chase, bro Esa ventana es infernal, tío Esa ventana es infernal, tío La verdad es que queda tocado para que te dé el bufo Vale, o sea, eso no es que me saque el dado y ya está, ¿no? Tengo que esperar hasta el final del todo, vale Las pers chistosas Las pers chistosas Que se le ha quedado de nada el motor, ¿eh? Toda esta feria empezó en el sac, ¿eh? Del sac para allá De allá para el sac Por aquí, no sé qué O sea El mapita da juego, ¿eh? Míralos Bueno De putos locos Bueno, cuidado, ¿eh? Hicieron bastante, ¿eh? Hicieron dos Quedaban tres motores, creo Hicieron dos Y el otro está al punto Le metió distracción ahí De... Como un maldito loco Pero... Ah, el bufo es solo mientras reparo No, ahí me he quitado Los guas No sé lo que me pongo Guíame a dónde está el motor Dale, dale, dale Dale a la reparación Dale a la reparación Que te estoy bufando ¡Oh! ¡Corre, buf! ¡Dale! Y quiero ver cómo va A ver ¡Ay, hijo de la grandísima! Que quería ver Cómo reparaba, güey Nah, loco Es que saltas a esto Y ya estás aquí En el infierno este, ¿sabes? Y compensará Tú, digamos Serías la radio del tipo De que está... Claro Pero compensa no reparar Por dar esos porcentajes extra Hombre, depende del número Que salga también, ¿no? Porque, claro Las skill checks saltan Cuando saltan Tendría que llevar el otro Y por concentración, ¿no? Uf, alala, bro ¿Para qué me va a acompañar? Demuestro curiosidad Es más bardo ¡Ojo! Cuidado con esa, ¿eh? ¡Ojo con esa, eh! ¡Bro! ¿De qué me has liado, bro? Me has liado Vale Gracias a mis botas mágicas Le veo ¡Holy shit! ¡No! ¡Hermano! Ahí, ya había gastado ¡Corre! Ya, bro Hostia, bro Que nos libramos al final Que al final nos libramos ¡Incredible! ¡Casi! ¡Blacksteady, casi! No hagáis caso, gente No hagáis caso ¡Busca el 4K! ¡Ah, no! Ya, ya, ¿dónde está la... Aquí está trampilla, bro ¡Es! ¡Muy! ¡Épico! ¡Oh! No me hacía el Mori Si no me hubiera dejado matar por el Mori, ¿eh? A verlo, pero no... Tenía solo un cuelgue ¡Es verdad! ¡Hace el puto la UZ! ¡El puto la UZ! Ni una hora de la partida Y nos escapamos, ¿eh? Pero nos escapamos, gente ¡El puto la UZ! Esta partida no cuenta No me... No he hecho el la UZ, gente ¡Agnati! ¿Qué tal? No me escapé tirando de la UZ, ahí ¡Qué fail, tío! No me espor de la UZ, no me escapamos, nadie no encima del G